¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ArturoGuga.com El día de hoy tengo para ustedes tips para comprar televisores este 2018 Sepan qué buscar en una TV antes de ir a la tienda Porque bueno, los vendedores jamás nos dicen la verdad ¡Vamos a darle un vistazo! Mi primer tip es que se compren un televisor 4K Por fin tenemos contenido para ellos Netflix tiene unas series que se ven increíbles en 4K Amazon Prime Video también tiene unas series espectaculares YouTube tiene un montón de contenido Tenemos reproductores como el Chromecast Ultra o los Roku TV Sticks Del cual voy a hacer una reseña muy pronto Que nos dan acceso a bastante contenido en 4K Si estaban aguantando todavía con esa tele Full HD que tenían Este año es un muy buen año para por fin pasarse al 4K No se compren un televisor este 2018 Si es que no tiene soporte para HDR HDR o High Dynamic Range nos abre un mundo nuevo hacia la calidad de imagen Así como el televisor 4K nos trajo mayor resolución El HDR amplía la gama de colores visible por un televisor Esto lo empezamos a ver en el 2016-2017 con los televisores de gama alta Pero estos han bajado considerablemente de precio Y si quieren asegurarse de que su televisor sea compatible con los nuevos estándares por varios años Comprense una tele que tenga High Dynamic Range o HDR Y bueno tenemos dos estándares en la industria El HDR10 que es el estándar abierto El cual es soportado por compañías como Sony, Samsung, etc. Y tenemos lo que se llama Dolby Vision Que funciona actualmente con televisores LG Que también funciona por supuesto con el HDR10 Las diferencias entre ambos son... Bueno, en realidad no son muchas Dolby Vision en general suele verse mejor que HDR10 Pero el HDR10 es un estándar abierto Y por eso tiene mayor soporte y mayor apoyo de las compañías Si quieren el más compatible de todos los televisores LG Son los que funcionan con ambos estándares Samsung y Sony todavía no ofrecen el soporte para Dolby Vision Pero sí para HDR10 La cosa simplemente es que soporte HDR Si es HDR10 estamos bastante bien Porque la diferencia entre una imagen normal y una HDR Es significativa y es algo que bueno Tenemos que ver con nuestros propios ojos Ahora otra cosa que me encanta en los televisores 4K Es que tengan puertos HDMI por montones Yo siempre busco al menos 4 puertos Fíjense lo que tenemos que conectar a veces Si se compra un Nintendo Switch Ahí se va un puerto HDMI Si tienen un Blu-ray Player Otro puerto HDMI Un Chromecast o un Roku Stick Otro puerto HDMI PlayStation 4 Otro puerto HDMI Tener todo esto conectado a un televisor vale la pena Así que búsquense un televisor que tenga al menos 4 puertos HDMI De lo contrario sigan el siguiente tip que viene a continuación Otra cosa que recomiendo siempre junto con el televisor es comprarse un soundbar Así es, esas barras de sonido Porque a pesar de que hemos visto un montón de mejoras en la calidad de sonido de los televisores Todo esto palidece al costado de un buen soundbar Yo ahorita tengo un HT300 Bueno, nuestros nombres Y suena espectacularmente bien Lo mejor es que podemos mantenerlo en nuestro setup En nuestro hogar Y bueno, ir modificando el televisor y dejar esta barra de sonido No es tan envolvente como un sistema de sonido 5.1 o 7.1 Pero es mucho más conveniente Porque no tenemos que estar cableando parlantes por atrás Y también no es tan caro Además, los soundbars nos dan puertos HDMI adicionales Así que si se compraron una tele con solo dos, un puerto HDMI Pueden comprarse un soundbar que tenga varios puertos HDMI Y aquí conectar todo y sacar uno hacia la tele Si se van a comprar un televisor que sea curvo Por favor, que sea de 55 pulgadas para arriba El problema de la curvatura es que si lo ponemos a cierta distancia Esta puede interferir si lo estamos viendo al costado Si yo veo la tele de este ángulo, por ejemplo No se va a ver bien si es un televisor pequeño Si es un televisor de 55 pulgadas Que ocupa gran parte de nuestro centro de entendimiento La curvatura sí nos va a servir Porque ayuda a este feeling de estar envueltos en el contenido Sobre todo si ocupa gran parte de nuestro centro de visión Así que si no encuentran un modelo plano Y se van a comprar un modelo curvo Entonces váyanse por uno de 55 pulgadas a más Esto concluye nuestros 5 tips para comprar un televisor este 2018 Pero quería dejarnos un par de comentarios más Uno de ellos es Acérquense más al televisor Si tienen un mueble O el televisor lo pueden acercar Háganlo con este nuevo televisor 4K ¿Por qué? Porque estos televisores están diseñados En darnos mucho más detalle Y este detalle solo vamos a apreciarlo si estamos bastante cerca Antes teníamos que mantener mayor distancia De los televisores antiguos Los CRTs Las primeras generaciones de LCDs Porque no tenían la resolución suficiente Como para darnos bastante detalle Y al dejarnos del televisor De hecho mejoraba la calidad de imagen Sin embargo, ahora como estos televisores Mantienen tanto detalle de imagen Si nos acercamos más Vamos a poder apreciar mucho más detalle Tratemos de cubrir todo nuestro centro de edición Con el televisor Y van a ver que lo van a disfrutar muchísimo más Un tip adicional que quería darles Como bonus también Es que se van a tener que comprar un nuevo Blu-ray Player Ha salido un nuevo formato llamado Ultra HD Blu-ray Que no solo nos da películas en 4K por fin Sino también son compatibles con estos nuevos televisores HDR Hay un montón de películas que han sido remasterizadas en HDR Y realmente se ven espectaculares Sobre todo las películas que tienen una cinematografía excelente Espero que les haya gustado el video del día de hoy No se olviden de suscribirse al canal De darle like De dejar algún comentario Si tienen alguna duda con esto de los televisores Y ya nos estamos viendo muy próximamente